Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negra la azucena y negra la tiza Negra blanca nieve, negra monaliza, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Pin, pin, pum, pin, 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 pum, pin, 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 pin Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol Negra la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el papa y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy algomado Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas Ahora si las quieres con barca negra, te valen más caras Oye, manini, tú ves este tipo blanco que está aquí Así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro de buena gente Oye, ¿qué pasa, chico? Nada, que acaba usted de comerse la línea negra Muchachos, tengo una hambre blanca, men Vamos a jugar un billón Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a ocho blanco con el mingo negro ¿Y qué jugamos?